Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal YouTube de IECA. Hoy vamos a hablar de la inercia térmica de los materiales y cómo podemos aprovechar esa inercia térmica para mejorar la eficiencia energética de los edificios. ¿Qué es la inercia térmica? La inercia térmica es una propiedad del material que consiste en que tarda mucho en encalentarse, pero una vez se ha calentado tarda mucho en enfriarse y viceversa, tarda mucho en enfriarse, pero una vez se ha enfriado tarda mucho en calentarse. A nivel de edificio, ¿qué efectos tiene esta inercia térmica de los materiales y en concreto del hormigón? Pues básicamente tiene un doble efecto. Un efecto de aplanamiento de los picos, es decir, me reduce el pico de temperatura externa con respecto a la interna, si en el exterior tengo una temperatura de 30 grados, en el interior la temperatura máxima va a ser de 25, y el efecto de desfase. Si la temperatura máxima en el exterior se produce a las 3 de la tarde, en el interior se producirá más tarde, a las 5. Con este doble efecto, yo puedo conseguir ahorros energéticos netos. ¿Cómo? Pues básicamente vamos a pensar en modo verano. Yo tengo un edificio que se calienta mucho durante el día cuando está luciendo el sol. Durante la noche la temperatura exterior baja. Yo puedo utilizar esa temperatura baja exterior para enfriar mi estructura. Entonces yo enfrio mi estructura durante todo el periodo nocturno y cuando llega la mañana mi edificio se mantendrá frío durante más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que como tengo un frío procedente de la estructura, no tengo que encender el aire acondicionado a lo mejor a las 11 de la mañana, sino que lo puedo encender a las 3 de la tarde. Con lo cual, tengo un ahorro neto en refrigeración simplemente porque he sido capaz de enfriar mi estructura masiva. ¿Qué hemos hecho en IECA? Pues en IECA hemos modelizado una vivienda, un edificio de viviendas en manzana cerrada y hemos visto diferentes soluciones constructivas. Soluciones constructivas con muy baja inercia térmica y soluciones constructivas con una alta inercia térmica. En estos trabajos los realizamos con el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y también junto con la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente sustituimos la fachada tradicional de medio pie de ladrillo, aislamiento, cámara de aire, rasillón interior y enlucido por una fachada masiva en la cual teníamos el aislamiento exterior, el muro de hormigón masivo y un enlucido interior. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que en el edificio en manzana cerrada se consiguieran ahorros energéticos medios de un 16%. Evidentemente, los ahorros en refrigeración se daban en la parte más cálida de España, los ahorros en calefacción en la parte más fría de España, pero ahorros medios de un 16%. No se modificó ninguna otra variable, simplemente se cambió un tipo de solución por otra. Aparte, se cuantificaron los costes y se vio que el edificio de hormigón no suponía ningún extracoste con respecto al edificio tradicional. Nada más por hoy. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que tenemos documentación en la página web de IECA, www.ieca.es. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo.